¡Hola chicas! ¿Cómo están? Aquí saludándolas otra vez en un nuevo videíto, muchachas. ¿Cómo están? ¿Qué tal sus días? ¿Cómo les va esta semana? Cuéntenme. Yo, muchachas, pues tenía mucho que no les grababa este tipo de videos. En esta ocasión no es una videoreseña. Hoy me fui con mi mamá al centro de la Ciudad de México, chicas. Porque fuimos a distraernos un ratito. De esas veces que dices, hay que salirnos de la rutina, vamos a caminar, así compremos... Ah, porque vamos al local que siempre, que ya van tres veces que vamos o cuatro con esas chicas. Y fuimos a comprar unos cosméticos, unas cositas que nos hacían falta y pues que nos vamos. Le digo a mi mamá, vámonos de una vez. Le digo para que nos sirva de distracción, ¿no? Entonces, pues a quién no le guste ir de compra, chicas. Y no les iba a hacer video porque dije, ay, son muy poquitas cosas. Pero dije, bueno, les voy a hacer video a las chicas y este... Para mostrarles porque estos videos a mí me encantan, muchachas. Y aunque sean pocas cosas, nos encanta el chisme, ¿a poco no? Y bueno, vamos a comenzar, muchachas. Es que no sé cómo se llama la tienda, pero está en Calle del Carmen. Ay, es que ¿por qué? Local, Calle del Carmen, ¿qué? Colonia Centro, dice Área 3. Cuauhtémoc, Ciudad de México. Pero yo nunca he entendido, ¿se acuerdan que una vez les dije cómo se llama la tienda? ¿Sí se acuerdan? Y dice Amado Rodríguez Ramírez, pero yo no sé si la tienda se llama así, chicas. O sea, no sé, porque la vez pasada me acuerdo que también, este, aparecía así el nombre. Pero yo creo que es el nombre del cajero, pero la tienda, ¿cómo se llama? No, aquí dice quién cobró, fecha, salida, cambio de devoluciones, pagado. No, no dice, chicas. Es que imagínense, ¿qué se imaginan cuando ven esto? Pues que es el nombre de la tienda. Entonces, no sé, chicas. Pero está en la Colonia del Carmen. Esta es la Colonia del Carmen, muchachas. Y bueno, les voy a mostrar las compras, este, que fueron muy pocas. Lo primero que les quiero mostrar, que fui a una tienda en Correo Mayor. Se llama Plaza La Feria del Arete. Así, chicas. Plaza La Feria del Arete. Y este, y está en Correo Mayor. Por aquí se los voy a escribir mejor, porque si no, luego me van a decir, ¿dónde? Este sí trae, se llama Aqua Colors. Pues, no sé si el local o eso. Y pues, ¿qué creen, chicas? Ahí les voy a mostrar qué fue lo que compré, nada más. Vean. En ese local, les voy a mostrar una cosa. Espérame, espérame. Hace, la vez que, la última vez que fui al centro, chicas. Ese local, en la feria, en este de la, de la arete. No es la Feria del Arete, bueno. Plaza Feria del Arete, chicas. En ese local, compré estos aretes. Tienen infinidad de aretes. Súper, súper hermosos, chicas. Súper. Esa vez compré estas zapatillitas. Si se acuerdan, ya me las han de haber visto. Si no, por aquí les pongo una foto. Creo que nada más se me las he puesto dos veces. Pero me costaron 50 pesos, chicas. Entonces, imagínense. Yo creo que para alguien que quiera vender, se dedique a vender este tipo de aretes, los tendrías que dar aquí. Si tú los compras en 40 y 50 pesos, los tendrías que dar así como en 10 pesos más caros. Les ganarías unos 10, 15 pesos más. No, chicas. Pero sí, es un local que hay puros aretes. Súper fashion, súper bonitos. Ay, de verdad. Volteas a ver todo y dices, quiero todos los aretes. Y en esta ocasión, chicas, andaba yo buscando lo que está en apoge ahorita, que es lo de la Barbie. Pero la señora me dijo, es que todavía no me traen muchos de Barbie. Y me iba a traer unas letras que decían love. Y dije, ay, no. Bueno, entonces, dije, vi estos. Dice, de Barbie nada más tengo estos. Y me mostró como tres modelos, chicas. Me costaron 40 pesos uno solo. Y es uno y uno. Son, o sea, así van, ¿eh? Así van. Es uno y uno. A ver si los alcanzan a ver. Vean esta hermosura de arete, chicas. Es como si fuera una revista de Barbie. Y la otra es la muñequita. ¿A poco no está padrísimos? Me costaron 40 pesos. Si te llevabas unos nada más. Entonces, vean, chicas. Es que vean esta hermosura de aretes. Ay, no puedo con ellos. Estos en la feria del arete. Y este, y pues ya me los traje. Dije, ay, no, sí están bien bonitos. Súper bonitos. Este, y tenía otros que eran como el perfil. Él es el perfil de la Barbie. Este, pero nada más había como color verde menta y durazno. Dije, no, necesitaba algo así. Y bueno, eso nada más fue en ese local. Fue lo único que compré. Y bueno, chicas. Mi mamá y yo compramos estas poquitas cosas. No son tantas. Dejen, arrimos esto para acá. Esperen. Lo primero que sale aquí es que siempre nos tenemos que traer un esmalte. Las que somos fans de los esmaltes, chicas. Yo siempre, aunque sea uno, me tengo que traer. Mi mamá y yo compartimos los esmaltes. O sea, la verdad es que los ocupamos las dos. Este, mi mamá escogió este tono como... Esta vez compramos de la marca línea de oro. Este fuchsia que traigo, no, no es fuchsia. Este rosa Barbie que traigo es de esta marca de línea de oro. Ya va a llover. Ay, no me gustan los truenos. Mi mamá escogió este, chicas. Están en 15 pesos. Ahí en el local, ¿qué les digo? Y vean, escogió este como naranja, mandarina. No es mandarina. Y vean yo el que escogí. Me encantó este que escogí, chicas. No es lila completamente, pero tampoco es morado. No sé, ya les subiré la foto por Instagram. Que, por cierto, no les subí la foto del barniz de Sanillé verde. Ahora, cuando me las vuelva a pintar, así se las voy a compartir. Y vean qué bonito, chicas. 15, 15 pesitos. Y, este, yo fui por mi base de maquillaje, chicas. Iba a comprar Bisú. ¿Se acuerdan que en varios videos de los maquillajes que les he hecho, les dije, ya se me va a terminar mi base de Bisú y la de Fit Me? Ya está lloviendo. Este, me compré esta de Pink Up. Yo sigo la página de Instagram, chicas. Tengo unos esmaltes de esta marca. Y dice Mega Cover. Pink Up dice alta cobertura, CPF 15. High Cover. Y la chica, lo que me gustó, chicas, que yo ya dije, bueno, si escojo Bisú, ya sé que me queda la de Avena, ¿no? Es la que me queda a mí. Y la chica me ayudó a escoger mi tono y está el tester para que te lo pruebes y todo, chicas. Está muy chiquito. Porque si está chiquito, es de, ¿cuántos gramos? 30 gramos. Pero dice alta cobertura, Mega Cover. Está súper chiquito. Viene en esta caja, chicas. Me costó 90 pesos, pero yo no uso tanta base de maquillaje. Yo, la verdad, nada más uso corrector y me pongo muy poca. O sea, ya sí para el diario, chicas, ocupo muy poca, no tanta. Entonces, este, para mí está bien. Entonces, pues, esa. Esa me costó 90 pesos, chicas. 90 pesos. Yo si la compro por aquí, me costaría como 140. Y mi mamá, de la marca, igual de Pink Up, mi mamá escogió un blush, chicas. Ya no tenía mi mamá rubor. Y le costó 40 pesos. Más o menos me acuerdo de los precios. Sí, 40 pesos le costó este rubor de igual de Pink Up. Y mi mamá no quiso en esta ocasión. Este, andaba buscando. Escogió un tono con un poco de brillo. Dijo, no lo quiero mate. Ay. Espérenme. Espérenme. Así, chicas. Y este. Está súper bonito el empaque. Transparente. Dice atrás blush. Cuando se me termine. Es que yo todavía tengo Sanijé y Bisú, chicas. Si no me hubiera comprado uno. Pero no me gusta llenarme de cosméticos. O sea, me gusta que si me lo termino ya. Está súper bonito. Vean. Es como un bronce. Como un coral bronce. Ay, no sé qué color sea. Pero está muy bonito, chicas. Y tiene un poco de brillo. Muy poco. No lo quería mi mamá. Este, 40 pesos. Y. Ay. Bueno, ya lo saqué de la caja. Este. ¿Qué otra cosa? Me traje este. Este de Bisú, chicas. Yo hace mucho tenía este el mismo. No sé si era este labial. O le cambiaron el nombre. Este dice Miami. Es el número 15. Es un color rosa mexicano. O fuchsia. Mate. Completamente mate. Yo desde cuando le tenía ganas a este labial. Y este costó 30 pesos, chicas. 30 pesos este labial de Bisú. Ya lo verán en un video. Porque lo tengo que destapar. Ya lo verán en una foto. O en algo, chicas. Y está muy bonito. Este costó 30. Y mi mamá. Ella escogió una tinta, chicas. Esta sí costó 62 pesos. Este 30. Mate. Y mi mamá. Este. Le mostraron el. Ahora sí que el muestrario. De todas las tintas de Bisú. Ya ven que. Cuando fuimos la vez pasada. Se compró una tinta. En tono rosa. Barbie. Y ahora se compró este color. Nude. Está súper bonito. Labial tinta mate. Es en el tono ilusión 17. Y está muy padre. Vean, chicas. Súper, súper padre. Este sí 62 pesos. 62. Y como mi mamá quería también. Es que siempre compramos cada quien sus cosas. Este. A mí en KJ me mandaron este, chicas. Recordarán que me mandaron este. Hay video aquí en el canal. Por si lo quieren ir a ver. Está el video de este. Reseña de exactitud. Para que te crezcan tus pestañas, chicas. Le costó 30 pesos a mi mamá. Y pues vayan a ver. Vayan a ver. Es para peinar tu ceja. Para ponértelo en las pestañas. Y que te crezcan, chicas. A mí me han crecido un montón. Gracias a eso. A ver. Digo, independientemente que están pintadas, chicas. Independientemente de eso. Vean. Vean mi pestaña. Me crecieron mis pestañas. Y con el rímel, pues obviamente se hacen mucho más grandes, ¿no? Entonces, este. Pues aquí está. Este 30 pesos. El mío, pues todavía tengo, ¿no? Y, este. Yo tengo. Estoy ocupando todos los rímels de alarga, chicas. Y aparte tengo. Este. Tengo este yo también. Y mi mamá se quiso probar en esta ocasión. Este de prosa. Este es. Este de prosa es el que traigo puesto ahorita. Porque yo también lo tengo. Y vean las pestañas que deja. Y, este. Le escogí a mi mamá el mismo, chicas. Aquí lo compras y te cuesta hasta 50 pesos. Mi mamá lo compró en... Déjenme ver. La veo, el esmalte. ¿En cuánto lo compró? ¿En cuánto lo compró? Exactito, tratamiento. Ah, el tratamiento costó 28. O sea, 23 pesos. 23 pesos este, chicas. Obviamente aquí le ganan el doble y te lo dan 40, 50. Está caro, ¿no? Y, por último, andábamos buscando una base de maquillaje. Este, como que quería probar otra, ¿no? Para yo decirles, a ver qué tal sale una base de maquillaje más económica, chicas. No van a creer el precio. No van a creer el precio. Mi mamá se compró esta. Dice Fit Me. Según, ¿no? Como que es una imitación de Fit Me. De Fit Me. Una imitación. Hay como cinco modelos diferentes. Y dice Fit Me, Confort, Beauty. Dice mate y no sé qué tanto, vean. Viene así, chicas. Es una presentación de 50 mililitros. Y este, déjenles muestro. Así viene. De mi mamá es el tono número 3. Y la mía es el tono número 2. Porque la 1 estaba súper blanca. Y venía yo ahorita en transporte. Dije, a ver, vamos a ver. Tenía yo la duda, chicas. Dije, a ver, vamos a ver qué tal esta cosa. Y pues nada más. Yo nada más por la tentación, ¿eh? Ahorita les digo el precio. Nada más por la tentación de probar. Vamos a ver. Dije, esta base súper económica. Esta la compramos en el mismo local, chicas. Pero las tenían en la parte de afuera. En los puestos también tenían estas. Este, donde hay labiales de 10 pesos y todo eso, chicas. Y, pues, vamos a ver. Está un poco pastosa. Está un poco pastosa, ¿eh? Sí está un poco espesa. Pero yo creo que si la sabes aplicar muy bien. Digo, no es así como que guau, chicas. Pero huele rico. Y vean la cobertura. O sea, sí tiene más o menos buena cobertura, ¿eh? Vean. Les juro. Miren. O sea, para hacer una base tan económica, chicas. Y del precio, ¿qué les digo? De mayoreo, 8 pesos. Y de menudeo, de que te lleves una, 10 pesos, chicas. 10. Pues, es este, pues, es una imitación. Mi mamá dijo, yo me llevo una. Y dije, ay, yo también me llevo una para probar. Y nada más porque la chava estaba ahí promocionándolas, ¿no? Y yo dije, ay, pues, ¿qué tal? Si esta era buena. Chicas, 10 pesos. O sea, entre mis dos bases, fueron 100. Y me encantó. La chava latinó bien al tono, ¿eh? Latinó bien al tono. Dijo, no, a ti te queda la número 2 porque la 1 es muy blanca. Y la 3 a tu mamá. Y ya. Entonces, pues, estas fueron las compras, chicas. Este, quitando los aretes. Quitando los aretes que me costaron 40 pesos. De esto que les mostré fue un total de 322. Casi 323 pesos, muchachos. Y, este, estas fueron las pequeñas compras, muchachos. Espero que les haya gustado este video. Con mucho gusto. Ya más o menos por si tú vas al centro de la Ciudad de México. O no sé dónde compras tus cosméticos económicos. Pues, más o menos vayas. Y te des una idea qué comprar, ¿no? Porque hay muchas chicas que dicen, bueno, estoy en una tienda de cosméticos. Y que compro. Casi siempre, luego, a veces compramos lo mismo. Dices, ay, no. Pues, yo me voy por esta base porque es la que uso. A veces hay que probar a ver qué onda, ¿no? A veces el maquillaje económico, pues, sale bueno, ¿eh? Y vean, o sea, de verdad tiene, tiene buena cobertura, ¿eh? Para ser tan económica. Y huele rico y, este, y me gustó. Está un poco espesa. Pero me gustó, chicas. Así es que nos vemos en otro videíto. Espero que lo hayan disfrutado. Y besos, bendiciones. Y nos estamos viendo. Bye.